Hola, soy Adriana Galindo Pedregosa de la Falla, San Vicente de Paul, diputada Clara Campamor ¿Sector y agrupación? Rascaña Bien, prueba superada ¿Cuántos años eres fallera, Adriana? Desde que nací ¿Siempre de esta falla? ¿Siempre no se cambia? No ¿El nombre de los papás? Maribel Pedregosa Moreno y Oscar Galindo Navarro ¿Y hermanos o hermanas? Sí ¿Qué tienes? Uno mayor ¿Cómo se llama? Arnao ¿Qué tal con Arnao? Bien Sí ¿Seguro? Sí, a veces peleamos pero nos llevan muy bien Son peleas entre hermanos Yo siempre lo digo Que sería de nosotros y nuestros hermanos Y nuestros hermanos y nosotras ¿A que sí? Sí ¿Alguna que hayáis montado que se pueda contar? Pues una vez Cuando éramos más pequeños Mi hermana me pidió que le grabara Y se puso a hacer malabares con huevos ¿Y qué pasó? Que se le cayó El primer intento se le cayó Y claro, estaba todo grabado Y tuvimos que averiguar Con su móvil lo grabamos Con el animal Y tuvimos que averiguar Cómo se desgrababa Tuvimos que limpiar el suelo Quitarlo Quitar el olor a huevo Y bueno No se enteraron ¿No se han enterado? Se lo contamos hace un año ¿Ostras? ¿En serio? ¿Que no se enteraron de nada? No Oye, pues sí que tuvisteis rapidez en actuar Oye, oye, esto está bien Entraron y no dijeron Oye, aquí que ha pasado No Faltan huevos aquí en la nevera Nada Sí, pero no se cayó en todo Solo uno Ah, bueno, entonces tampoco era tanto No Bueno, bueno Por suerte ¿Y cuándo lo dijisteis que os dijeron? Empezaron a reírse ya Nada, se rieron Y ya Como ya había pasado tanto tiempo Era como Algo que se queda ahí ¿Verdad? Pues nada, dime ¿Tu instituto? Sí ¿A qué instituto vas? Alía está Benes Blanques ¿Y qué tal? ¿Cómo hemos empezado? Bien Bien ¿Primero de la ESO? Segundo Segundo ya Sí Entonces ya sabes dónde vas Sí La asignatura esa que más te guste Inglés Los idiomas te dan bien Sí, mucho Y la que ya sabes, no lo vamos a decir Pero bueno, ya sabes Me temáticas Sí, es que se complica mucho Ya no se me dan bien Este año física y química darás, ¿no? También Sí Todavía más complicado ¿O lo ves menos complicado a lo mejor? No lo sé, de momentos no he hecho nada ¿No has mirado los libros? A lo mejor digas No, me da miedo mirar los libros ¿Por qué? Porque ya sé que es difícil Pero bueno, ya le pegas un vistazo Y aunque no quieras sabes A lo mejor por dónde vas o algo Sí Ya no sé, yo cuando iba al cole También me gustaba mirar los libros primero A ver lo que íbamos a dar Luego pues eso Primer día muy emocionante ¿Y actividades extraescolares? Voy a estudiar en el conservatorio En segundo de profesional y voy al judo O sea que en el conservatorio Sí Dos años Bueno, segundo De profesional O sea que ya llevas una carrera Sí ¿Qué estás haciendo en el conservatorio? Yo toco el clarinete Ya llego pues lo que lenguaje El clarinete y banda ¿Tú ya puedes, si alguna falla por ejemplo Te contratan a él? Sí ¿Ya puedes ir? ¿Puedes dar conciertos? ¿Puedes hacerlo todo eso? ¿O aún es pronto? Igual es un poco pronto Pero sí ¿Pero tú si te dijeran Va a la banda tal que tienes que tocar? Miriam ¿Sí? Sí Es una experiencia ¿no? ¿Y qué más has dicho? Judo Judo ¿Cuántos años llevas? Diez Soy cinturón azul Casi azul marrón ¡Ostras! ¿Y eso que vas compitiendo O tú no sales a competir? ¿Hay gente que no...? Es que nosotros son competiciones Con otra academia de Valencia Y con una del Pilar Y ya está No compito Entre las tres academias ¿Y así es como os pasan de cinturón? ¿O luego os aparte? No, eso es para subir puntos para el examen Para pasar el cinturón Estás que nervios ¿no? Sí Muy claro ¿Y cuántos cinturones te quedan? Muy pocos ¿no? Para el negro sí Pero después del azul marrón va el marrón Y con el marrón te puedes tirar años Si no tienes la edad necesaria Ah, vale Pero también necesitas la... Sí No, no, yo pensaba que era... Tenías ese, hacías el examen, se aprobabas Aunque no tuvieras... No, no, pero si tienes buena edad Y lo haces a la primera Pues pasas al cinturón negro No hace falta que esperes lo que... Sí ¿Y mascotas? Dos, dos gatas ¿Dos gatas? Sí ¿Se llevan bien entre ellas? Sí ¿No tienen problemas? No Bueno, ¿cómo se llaman? No, juegan entre ellas ¿Cómo se llaman? Chloe y Marinette Ah, me ha hecho gracia lo de Marinette ¿No está bien? 2025 Esta camiseta va a quedar para siempre Bueno, esta no, la vuestra Yo me he señalado a mí 2025 ¿Te esperabas lo que te iba a pasar este año, Adriana? Sí y no a la vez Sí y no, a ver Cuéntanos la parte... Sí Pues yo me presenté el año pasado Y no salí Entonces yo me presenté este año Y lo sabía Pero fue una sorpresa cuando me llamaron O sea, que te presentas el año pasado ¿Y cómo se hace en tu casa? Porque claro, una vez que te hayas presentado un año ¿Al año siguiente tienes más puntos o algo? ¿Una cosa más? Bueno, sí, tengo más Tengo un año más en la falla ¿Tienes un año más en la falla y que va por antigüedad? Sí Ah, entonces perfecto Tú ya sabías que era lo tuyo ¿Qué era tu año? A ver, sí, en principio Yo pensaba que sí Porque tenía ya bastante antigüedad Y tú ahí mirando No, esta no es tan mayor Esta más pequeña que yo Aquella tampoco Menos, menos Tú ibas haciendo un descarte Sí, pero tampoco se presentó ninguna más Lo que presenté yo Ese año Bien Bien ¿Cuál es el resto que esperas con más ganas? O que te guste más a lo mejor La presentación ¿Cuándo es? El 1 de febrero Así aún queda Tienes que pasar Todas las navidades Todas las proclamaciones antes ¿Cuándo? El 26 de octubre Tampoco es tan pronto Tampoco es tan pronto ¿Qué pasa en tu falla? ¿Que todo lo hacen tan tarde? No sé Hay que decirles Pabilar ¿Qué pasa? Que yo quiero llevar mi banda Ya No voy a ir a todos los sitios sin la banda Ya Bueno, luego la disfrutarás Ya verás Sí Luego la cogerás con más ganas Con más esto ¿Quién te va a hacer los trajes? Ahora hablando de Una que se llama Entre hilos Camila y mi madre Oh Vos también te has buscado Tres de cuatro modistas ¿Eh? Tres ¿Tres? Oh, sí ¿Quién te va a peinar? M.P. Peluquería ¿Artista fallero? Vicente Julián García Y... Ay, el artista fallero Ya te he preguntado Quita calla ¿De qué va a ir tu falla? La falla está inspirada En dos películas Que se llaman La chica de... No me digas que en serio Si que sabéis de qué va vuestra falla Sí O sea, ¿cuánta la es? ¿Es la primera? Va sobre la chica danesa Y la película 20.000 especies de abejas ¿Has visto ya? ¿Has visto el boceto o algo? El boceto no Pero sé de qué va ¿Sí de qué vas? ¿Tienes ganas de ir al taller A verla ya? Sí Y decir, mi falla ¿Verdad? Sí ¿Comida favorita de Adriana? Arroz al horno ¿Con garbanzos, sin garbanzos? Con patata Con patata Mucha patata Poca... Con patata Encontra más cosas mejor ¿Verdad? Sí Está mejor Un cancia A mí me gusta todo Sí, encontra más cosas mejor ¿Un cantante o un grupo? Las dos cosas Nada menos Y una canción No te lo has pensado ¿Y una canción? Follow you the magic dragons ¿Por? Follow you the magic dragons No, no, por, por, por Porque no sé Me gustó cuando la escuché Y ya pues busqué el letra y todo eso Se ha quedado de referencia tuya ¿No? Sí Muy bien ¿Dónde te gustaría viajar? A Londres O a Islandia A las dos Ostras A ver, se puede viajar a los dos Sí, sí Si te dan a elegir ¿Cuál de los dos vamos primero? ¿A Londres o a Islandia? A Londres A Londres voy a ir a Islandia No sé cuándo ir También Ahora mismo no Pero irás, seguro Al final ha sido falla la mayor Pues esto es lo mismo Al final irás a Islandia Hay que Sí Las metas las tenemos que conseguir O sea, como sea ¿Te vas a Londres? Has dicho No, este año no Igual en dos años Ah, bueno Pero como ir voy Voy, voy, seguro Vamos a convencer a todos los niños Que tu falla es la mejor ¿No hay otra falla como la tuya? Pues en mi falla nos divertimos mucho Y cuidamos de todos ¿Alguna actividad que hagáis en la falla? Para que la gente sepa lo que se hace en esta falla Pues normalmente solemos celebrar las fiestas en la falla Como Halloween, Navidad Así que damos para hacer postales y todo eso O sea, que siempre estáis haciendo actividades Sí Muy bien Vamos a agradecer a toda la gente que este año va a estar aquí contigo Yo quiero agradecer a mis padres A mi abuela Nómbrala Maribel Mira a cámara y nómbrala Que los abuelos se ponen orgullosos A una persona que no es mi abuela Pero la quiero también mucho Es a Mamparo Muy bien A mi fallera mayor Y a mi presidente Que está ahí Juan Fer Y a mi fallera mayor Lorena Y pues no sé A toda mi falla ¿No te dejas a nadie? Creo que no Que se den todos por saludos, ¿verdad? Así no fallas Pues nada, disfruta del año Gracias Que ya vamos Aunque te quede mucho para la presentación Pero ya vas a empezar a tener un montón de actos Despídete, que lo has hecho muy bien Adiós Hasta luego